Bueno, esta mañana nos acercamos a pedido de ellos a la casa, al domicilio de la familia Strack y está presente también el doctor Gobato, así que bueno, en este caso ellos tienen esta especie de derecho a réplica, luego de todo lo que se ha hablado, lo que se ha visto también en diferentes vídeos. Bueno, nos van a contar qué es lo que tienen para decir ustedes al respecto. Sí, yo quería aclarar, cuento lo que pasó esa noche, estábamos acá, estábamos reunidos por el tema de que mi hijo mayor estaba internado y bueno, llega él, se sentó acá y al rato escuchamos a mi marido que llegó diciendo que estaban los inspectores abajo. Habían tocado él, pero bueno, baja él y ahí es donde le pidieron las cosas y después le quisieron sacar la moto. Yo les dije, no, eso es lo que están diciendo, que yo los insulté, no, yo les dije solamente que serán su trabajo, que no le podían sacar la moto, que era la única herramienta de trabajo y yo en ningún momento los insulté. Perdón, dijo algo así como, le pidieron las cosas, qué cosas fueron las que le pidieron los inspectores. O sea, me pidieron, si yo era el dueño de la moto y yo le dije que sí, me dijo que me muestre los papeles y los papeles encima, tengo los papeles, pero no los tenía encima, entonces le dije tengo la tarjeta verde, le mostré la tarjeta verde y me dice que si tenía carneo, seguro, le dije que no lo tengo, realmente no lo tengo, pero la patente, me dice no tiene la patente, la patente también la tengo, pero la tenía colocada en la moto. Y ahí es donde él me dice, entonces te la voy a tener que llevar a la moto. Y yo le digo que era lo único que tenía. Y bueno, yo quise entrar a mi moto adentro y ahí el forcejeo y todo. Y yo quería que me cobren la multa por el escape libre que tenía y no tenía la patente colocada, que me cobren la multa de la DOC y me querían llevar la moto. Después dijeron en el video que mi moto tenía pedido de captura. Y también dijeron que yo andaba ese mismo día, que andaba dando vuelta en el bañario y las costaneras. Yo no estuve en ningún momento en las costaneras, que me muestran las cámaras que yo estuve en las costaneras o corriendo picada. Y bueno, no sabía, eso es lo que dijeron en el canal. No me lo dijeron en el momento que mi moto tenía pedido de captura. Bueno, yo agarré, quise entrar la moto adentro, el forcejeo, como se ve en el video. Y yo racioné como racioné, fue cuando él me quiebra el guiño de la moto de la parte derecha y yo le dije que me la está rompiendo, que era lo único que tengo. O sea, es lo mío, me lo están rompiendo, lo que es mío. Y racioné como racioné. Lo que sí es que lo que a mí me parece es que no muestran la parte donde ellos también me agreden en el suelo, solamente muestran los videos de las cámaras. No muestran el video que nosotros bajamos a nuestras redes sociales. Que muestran que ellos también agredieron cuando me tiran al suelo, también me agreden. Esos videos no los muestran. ¿Ya fueron citados? ¿Estuviste donde te citaron? Bueno, estuve ahora el 8, me dijeron miércoles 8, pero el 8 es jueves. Ahora tengo que averiguar bien si es miércoles para ir al jugado de falta. Hasta ahí se hicieron mal, porque pusieron mal la fecha, porque 8 es jueves. Yo lo que quiero decirle al señor Marcelo Virne, al señor intendente, así como el intendente dijo que era un ser siniestro, que está en el video, dijo el apellido, que dé el apellido también del inspector, que es lenguaza, puede ser. Bueno, no, porque yo me equivoco de apellido. Que también den, den el nombre, no solamente extrae. Él no es ningún ser siniestro. Igual que Marcelo Virne, está en el video, también que dice, como que justifica que me haya pegado a mí y a mi nieta. Que se ratifique y que pide disculpas porque él está equivocado. O sea, si se equivocaron de moto, que lo digan, porque no es la moto de mi hijo. En ningún momento yo quisiera que vean las cámaras y se fijen el recorrido que hizo de la casa de la novia hasta acá, porque hay muchas cámaras y ahí se van a fijar. Pero que digan realmente que se equivocaron. Ellos están haciendo muy mal en acusar y al señor intendente también de acusar y dar el nombre, que dé el nombre de todos, no solamente de uno. Tienen mucho que desear. El señor intendente y el señor Marcelo Virne tienen mucho que desear. Y yo pido que le pidan disculpas a él y que le pidan disculpas. ¿Qué dijo que era? Dijo que era profesor de Kimboxer y el que es profesor de Kimboxer y hace 5 o 6 años atrás es mi hijo mayor y en ese momento mi hijo mayor estaba internado. Si no quieren creer que vayan al hospital, que ahí está. Ellos nos van a mentir. El que era profesor de Kimboxer era mi hijo. Así que se equivocaron mucho, 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 tanto el intendente como Marcelo Alensarno. Y me hago cargo de lo que digo porque yo vi los videos. Y me hago cargo como mamá, Griselda Domíez Sarmiento soy yo, me hago cargo de lo que digo porque están los videos. También uno de los inspectores, también uno de los inspectores, no sé quién fue, que fue el que le dijo en la guardia que nos encontramos con este lenguaza, que nos encontramos en el hospital, entró y dijo, este inspector le dijo que el lenguaza agregará más de la cuenta, que lo refundiera, total, esto era un resfalón para él. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? Bueno, vamos a hacer algunas especificaciones. Nosotros fuimos a declarar también ayer en la comisaría diciendo cómo fueron las cosas. El tema que acá se tergiversaba la cuestión y se mostraba del video exclusivamente cuando él golpea o se golpea con lenguaza, que era el inspector que se quería llevar la moto y qué sé yo. Este lenguaza también la empujó a la señora, que ahora tiene que volver al hospital, le pegó una trompada en la cara a la hija, la hizo sangrar y después cuando se trenzaron ahí, que tampoco lo pasaron, en la esquina de la calle, en el piso, lo agarró a Strack, a mi cliente, y empezó a la trompada. Por supuesto, después hicieron la denuncia de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones culposas. Nosotros también hicimos la denuncia de daño en la moto, de amenazas y lesiones también recíprocas. Y todo eso, bueno, es lo que queda después pendiente. Cuando fueron al hospital había un par de accidentes, qué sé yo, y después de eso llegó la gente de monitoreo a sacar fotos, que eso es lo que decía la señora, que ellos estaban incrementando la cuestión y virando en realidad las cosas. Yo les dije, bueno, vos subís el video también, porque escúchame, el video que subieron ellos es de un minuto y el video que tenemos nosotros es de cinco. Pero bueno, ahí no pasa nada de lo que en realidad aconteció. Así que también está ahí el jefe de tránsito diciendo cómo es la cuestión y qué sé yo. Pero bueno, yo creo que no pueden tomarse esas atribuciones e inclusive después lo amenazaba. Ya te había que entrar en la calle. Eso se ve en el video que nosotros subimos después. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina esto. Yo lo voy a acompañar a la audiencia en el juzgado de faltas. Y bueno, también hay que dar a asentado cómo es esa cuestión. Si hay que morigerar, después se morigerará. Para eso siempre hay tiempo. Pero el tema es que también se arrepienta y que pongan a gente que esté capacitada o coordinada para hacer esas cosas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. No sé si algo tienen para agregar. Yo lo único que quería decir es que yo reconozco que estuve mal. Lo reconozco que estuve mal. También quiero que hubo violencia, que muestren el video, porque solamente muestran el video de la Cámara de Seguridad. Yo quiero que muestren también el video que nosotros bajamos. Porque ahí también, o sea, yo soy el que pego, pero yo también recibí mi tirón al suelo. Eso no lo muestran en la tele. Solamente me ensucian. O sea, sí, yo no tengo el carnet, lo reconozco que no tengo nada en regla. Pero me ensuciaron que yo, que la moto era robada. Yo tengo todo en la moto. Lo único que no tengo es el carnet y seguro. Y dicen que, me decían que yo era que corría en la costanera, que pasaba por el bañal. Y yo no voy casi nunca a la costanera, porque no me gusta ir ahí. Y me hicieron que yo hacía picada. Entonces, nada que ver, no la uso para esa moto. O sea, le puse el escape libre, sí, pero no ando fuerte. Solamente ando despacio. No hay que ando los cortes, como dicen. Que me muestren la cámara donde yo corro, que ando en la costanera ese mismo día, que dijeron que me vieron, que me quisieron parar dos veces. A mí nunca me pararon con la moto, los tránsitos. Y yo, hace un año que está mi mamá acá, y la moto siempre estuvo en estacionamiento ahí. Ellos hacían un operativo en la esquina, ahí. Y la moto estaba ahí, no la agarraron, porque tenía pedido de captura, como dicen. Y también cuando yo voy a trabajar a Seichú, cuando estaba el... ¿Cómo se llama eso? Cuando... El control. Me paraban un montón de veces y me decían a dónde venía. Yo les decía que venía de trabajar de Seichú. Y estaba el escape y la moto, y sin patente también. ¿Ellos también me podían haber parado ahí? ¿Nunca lo hicieron? Bueno, buen día, ante todo. Yo quería aclarar una cuestión. Así como dijo el doctor Ricardo Alessandro, que mi hermano era el que practicaba King Boxing. No, se confundieron, le dieron mal el dato, señor Intendente. El profesor de King Boxing soy yo. Así que, nada, solo quería decirle eso, que... Que busquen la Federación de Deportes. Que busquen la Federación de Deportes y vean quién es quien que hace artes marciales. Y nada, solo quería decir eso. Que tengan buen día. Muchas gracias.